Muy buena gente de mi canal, gente que me sigue acá en Pela Reacción Y bueno, Mariano Lovet, Reacciones y más Pero bueno, ya quedó el Pela Reacción Escuchen, nada, lo que voy a traerles ahora es un caramelo que yo escuché hace un montón de tiempo ya Hace un montón de tiempo, que es Angelina Jordan Pero en su primera presentación, cuando era muy chiquitita Se presentó en un programa de televisión de estos de talentos Y la rompió, la descoció, porque era una chiquitita divina Una locura Entonces siempre, bueno, para recordar esto, de paso, nada Escucharlo de nuevo y hacer un videíto y traérselo Porque esto la verdad que a mí, en su momento me sorprendió Y cada tanto quiero volver a escucharlo Así que bueno, se los mando a ustedes, así, compartiéndoselos De paso, en un formato tipo reacción Así, porque de paso lo voy a escuchar de nuevo Una divina la chiquitita, una cosa de locos Miren lo que es esto Miren lo que es Miren lo que es chiquitita Miren lo que es Lo que me levantó y me explotó la cabeza Es El tema que va a cantar Tiene una profundidad sentimental Que para interpretarlo hay que realmente O sea, es como que son temas para gente que ya vivió ¿Viste? No para estar chiquitito Pero bueno, no sé ¿Viste? Tienen como una magia que entienden la música De haberla escuchado por el intérprete Y poder decodificar y recodificar Todo lo que sentimentalmente conlleva el tema Es impresionante Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero nada Es para comérsela con papas al horno Es una cosa Impresionante Es una cosa Bueno, no tiene mucho más sentido tampoco Seguir el video Porque no No lo tiene realmente Pero es una cosa Impresionante Impresionante Y hay otra, otra que me súper Sorprendió, que a ver si la encontramos rápido Lo podemos hacer, eh Este Eh Eh Cómo se llama este Este chico A ver A ver A ver Alentos Infantil, vamos a ponerlo Audiciones Si no aparece Este es un Creo que es impresionante Es impresionante Van a ver lo que es Si es que esto me lo permite Lo que pasa acá Algo está pasando Gente Bueno, me parece que no No va a poder ser Hasta ahí Hasta ahí lo vimos Queda para la próxima Hasta el próximo video Hasta el próximo video Gracias por ver el video.